Hola, hola mis amores. Cuando salgo a mi jardín, lo primero que me encuentro es esta hermosa cascada de flores. Y es que las plantas no solo nos brindan esta belleza. Las plantas también purifican el aire recogiendo el CO2 que se encuentra en el mismo y generando el oxígeno que los humanos con el que los humanos respiramos. Antes de continuar con el video, quería preguntarte si ya comenzaste con tu jardincito. Si la respuesta es no, espero que con lo que te he dicho y estas hermosas imágenes te incentiven a comenzar a elaborar tu jardín. y es que quería decirte algo más. Para que tú respires, para que tus hijos respiren, para que la humanidad respire, te necesitan más o menos de 22 a 25 plantas. digo más o menos porque no todas generan el mismo oxígeno. Entonces, no podemos dejar que los demás lo hagan todo. Contribuyamos a mejorar el medio ambiente. Bueno, mis amores, ahora a lo que vinimos. Quería explicarles cómo yo hice esta cascada de flores que así lo llamé. Miren, esa tinaja que está en el centro está en alto. Está en alto. Yo lo, yo la altura la hice haciendo como un banquito con dos ladrillos. Comencé poniéndolos acostaditos. Pero a medida que mis plantitas crecieron, tuve que ponerlo de manera vertical. Encima de los dos ladrillos puse una maderita y eso me sirvió como especie de una mesita donde yo ubiqué esta hermosa tinaja de donde brotan o por lo menos es la impresión que quiero dar que de ahí brotan todas estas plantas llenas de flores de todos los colores. usé la planta Vicans y es que ella soporta bien el sol no lleva casi riego es una planta que sobrevive muy bien. Entonces miren a los lados esto es opcional yo le puse dos tinajitas más con estas malangas que le dan un follaje y es un elemento más para que ellas se vean más hermosas. como les estaba explicando estas plantitas cuando yo inicié eran bien pequeñitas pero a medida que ellas van creciendo la tinaja también hay que ir elevando usando más bloques o más ladrillos una mesita lo que ustedes quieran utilizar como complemento también agregué estos cisnes a los lados miren que linda es que linda está todo floreadito le sembré verdolaga o pertulaga así se llaman las matitas ellas también son de puro sol crecen demasiado rápido y llega el momento en que cuelgan al piso y siempre así están de floreadita a los laditos también sembré estas plantitas de sábila que son plantas medicinales para ornamentarlas más pero bueno ustedes pueden usar las plantas que ustedes deseen es solo la idea que les doy para que su jardín luzca bien hermoso bueno mis amores no es muy fácil pero tampoco muy difícil nada que no se pueda realizar yo espero que ustedes les haya gustado este proyecto que todo el que pueda lo ponga en práctica y bueno si les gustó ayúdenme con una manito arriba suscríbanse al canal y el que pueda hacerme algún comentario ya sea positivo o negativo los recibo los dos con mucha cariño porque los negativos nos ayudan también a mejorar nuestro trabajo y con mucha pero mucha humildad les doy las gracias por ver nuestro canal hasta luego bye bye